El pasado 15 días... Buenos días a todos. Soy Berti Pérez, secretaria de la Grupación de Tarragona. Como ya sabéis, hoy celebramos el acto de Mejor Unidos, en el que contamos con la intervención de Matías Alonso, diputado por Tarragona, y de Carlos Carritosa, diputado de Ciudadanos del Parlamento de Cataluña. Agradeceros a todos vuestra asistencia y en especial quería agradecer la colaboración de todos los que estáis apoyando la Grupación de Tarragona. Gente que, como yo, tenemos familia, trabajo y nuestros ratos libres, no nos queremos quedar sentados viendo como el señor Artur Mas y Junqueras destruyen lo que ha sido hasta ahora una Cataluña unida, donde se respetaban las leyes y la democracia. Como muchos de vosotros, yo provengo de una familia cuyos orígenes por parte de madres son catalanes y por parte de padres castellanos. Y yo soy nacida en Tarragona, me siento orgullosa de ser catalana, pero también me siento orgullosa de tener orígenes castellanos y de sentirme espándola. Para que haya cambios, yo creo firmemente que la mejor vía para cambiar la situación actual es trabajar todos unidos para llegar a tener un gobierno transparente donde se represente la opinión de todos los ciudadanos sino de una minoría, como pretenden Artur Mas y Junqueras. Gracias a todos por vuestro tiempo y ahora le cedo la palabra a un vídeo donde os explicarán preguntas de varios ciudadanos y habrán algunas respuestas. Ahora hablará a Carlos Carnitosa, diputado de Ciutadans por el Parlamento de Cataluña. Muchas gracias Beatriz. Gracias a todos por venir hoy a oírnos en un sábado por la mañana a hacer un acto político cuando no son elecciones. No hay nada de particular en el horizonte más que algo que nos han dicho por la tele que van a hacer el día 9 de noviembre pero que en realidad, como luego les explicaré, ni siquiera está legalmente convocado eso que algunos quieren hacer el día 9. Miren, yo para empezar, digamos, para abrir boca antes de hablar mi compañero y secretario general, Matías Alonso, diputado por Tarragona, yo les quería hacer un poco de historia, brevemente, no se asusten que no voy a tardar nada. Bueno, quería explicarles, primero, leerles algo, algo, bueno, ahora veo que no me he traído esto para leer, pero me lo sé. No se preocupen, son las famosas palabras que en 1973 pronunció Jolly Pujol sobre el hombre andaluz, ¿se acuerdan? La saben, ¿no? La saben. Bueno, aquellas palabras que pronunció de que el hombre andaluz, si se le permitiese, sería, bueno, se apoderaría de Cataluña, es un hombre destruido, atrabiliario, un hombre que funciona bajo el peso de su, no sé, como si fuese un sino, algo que, en fin, dejaba a los andaluces de una forma que, bueno, que es muy propia del nacionalismo, que en realidad, a fuerza de mirar, a fuerza de mirar, me lo pasan aquí. A ver si lo veo, ¿eh? Porque es pequeñito. El hombre andaluz es un hombre anártico, un hombre destruido, es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Es que esto salió en 1973 en un libro que publicó Jordi Pujol. En 1990, varios años después, en el diario El País, dice, el gobierno catalán debate, gracias, Fer, el gobierno catalán debate un documento que propone la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales. Esto es una noticia publicada en El País el 28 de octubre de 1990, que la pueden encontrar todos ustedes en internet, la escribió José Antic, después Josep Antic, director de La Vanguardia, pero entonces era todavía José, Pepe, dice, para cumplir sus objetivos, los ponentes no ocultan la necesidad de controlar a los educadores para que cumplan lo estipulado de la doctrina nacionalista. Se aboga así por vigilar la composición de los tribunales de oposición para todo el profesorado. Asimismo, se alienta a reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. También se considera necesario incidir en las asociaciones de padres. Esto era en el año 1990 y salía en El País como el programa que Pujol proponía a sus consejeros y a los miembros de Convergencia Democrática de Cataluña para catalanizar Cataluña, dice, varias cuestiones acerca de cómo es una nación del imaginario, de las fiestas populares, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue en el 90, que a muchos nos parece que fue ayer, pero en realidad eso hace 24 años y en el 2015 era 25. Y en el 73 estaba escribiendo esto sobre los andaluces. En realidad, lo que ellos llaman fe un país o construir un país, forzosamente ha conllevado la necesidad de destruir otro, que es España. Construyendo de esta forma, haciendo que en la enseñanza España, España, el concepto de España esté absolutamente ausente de lo que se enseña a nuestros jóvenes, han conseguido que 30 años después, que son muchos, se sientan ajenos los jóvenes al sentido de España, si no es porque en sus familias, de alguna forma, se ha podido resistir el embate de todos estos medios públicos que se han puesto al servicio del nacionalismo y en las familias, en aquellas familias en las que se ha conseguido soportar esta agresión propagandística permanente, pues es quienes, digamos, han todavía podido, digamos, conservarse como gente ajena a lo que desde el gobierno de Cataluña se intenta imponer. Por eso, fíjense, esta mañana leía en la prensa que para el día 9 de noviembre, que tienen convocada esta especie de acto, movilización, o que ellos mismos lo llaman movilización porque no lo pueden llamar consulta, ya están en TV3 ayer, estaban diciendo que va a hacer muy buen tiempo el 9 de noviembre. El 9 de noviembre, 15 días antes, cuando las predicciones meteorológicas a 15 días son imposibles, pues ellos ya están diciendo que va a hacer muy buen tiempo. Y curiosamente, el 12 de octubre, estaban sacando para lo del acto, muchos de ustedes se acordarán que hasta los propios de la sociedad civil catalana están diciendo, tráiganse paraguas rojos y amarillos porque va a caer al lado el pulpo. Luego hizo un sol espectacular, pero TV3 estaba, venga a insistir. Qué curioso, ¿verdad?, que errasen la predicción hasta el mismo día, pocas horas antes, y sin embargo el 9N ya nos están diciendo que va a hacer un tiempo maravilloso. Es curioso. Mira, el otro día estaba en la Facultad de Derecho de Gerona. Nos tocó ir allí a diversos representantes políticos a hacer un debate. Y había bastante público. Nosotros teníamos allí a nuestra agrupación de Gerona, con Jean Castel al frente, que no sé si está por aquí hoy, no lo he visto, él suele estar en... Bueno, pues allí una de nuestras jóvenes militantes de Gerona es estudiante de la Facultad de Derecho, supo que se iba a hacer este debate, ayudó a los organizadores, que son una asociación, una federación de estudiantes, un sindicato que, como ustedes comprenderán, no nos son afines, porque son de lo que suele haber hoy día. Y, pero pese a ello, nuestra joven militante porció porque estuviéramos nosotros allí presentes. Quedó muy bien, fueron varios de nuestros militantes y ella me decía que por organizar esto y que fuésemos los de Ciudadanos había recibido llamadas insultando y amenazando. Cuando fuimos allí nos encontramos, los de Ciudadanos vinieron varios para apoyar, gente siempre valiente, en aquella facultad ya había habido follones alguna vez con ponencias que no son gratas a los que detentan allí la voz y vinieron por eso bastantes militantes nuestros a apoyar. A las primeras de cambio, cuando fueron interviniendo los ponentes, bueno, como aplaudieron mucho al de las CUP, yo ya me di cuenta de quién era el auditorio que teníamos allí. Y entonces yo decidí, ya que estábamos en una facultad de Derecho, y yo soy abogado, y además me gusta mucho el Derecho, y además respeto mucho las leyes, y además me parece que las leyes son garantía de democracia, pues me pareció que a los alumnos había que decirles las cosas como son. Y entonces les expliqué que este 9 de noviembre, como siempre sin tarjetas, o sea, estamos sin tarjetas, sin convocatorias y nada, pues este 9 de noviembre, ellos lo llaman el No-No de Novembra, porque es el No-No, había un No antes, que era el de la consulta esta, que ha suspendido el Constitucional, y ahora ellos dicen el No-No de Novembra. Entonces, todos estarán allí a vueltas con qué pasaría con el 9 de noviembre, la votación, qué iba a ocurrir y tal. Y entonces yo dije, bueno, pero vamos a ver, es que esto que tenemos el 9 de noviembre, sabemos que va a haber algo, porque un señor, que es el presidente de la Generalitat, ha salido por la tele diciendo que organiza algo el 9 de noviembre. Y yo les dije, si vosotros habéis estudiado primero de derecho administrativo, la primera elección de primero de derecho administrativo es el acto administrativo. ¿Qué es el acto administrativo? Pues es aquella resolución de un órgano administrativo que modifica el entorno en el sentido de que crea, modifica, transmite o suprime algún derecho o alguna atribución o alguna cuestión de la administración en el ámbito de sus competencias. Ese acto administrativo tiene que ser formal. Que sea formal quiere decir que tiene, en el caso del presidente de la Generalitat, que tiene que salir publicado en el diario oficial de la Generalitat. ¿Por qué? Pues porque esa es la garantía para nosotros los ciudadanos, que no llega un día un señor, se pone una coronita de laurel y empieza a decir, creo que tenemos que hacer todos y a partir de mañana irán todos vestidos de azul. Bueno, pues la garantía del derecho exige que para poner coto y cortapisa a las administraciones puedan estar sometidos a los jueces. ¿Y qué se somete a los jueces? ¿Lo que un señor sale por la televisión o no? Un acto administrativo. Ese señor, el presidente de la Generalitat, es un órgano del Estado, es el representante del Estado en Cataluña. Cuando él convoca para el 9 de noviembre, lo tiene que hacer mediante un acto administrativo. Bueno, pues sin acto administrativo no hay nada. Entonces, ¿qué hay? Hay una especie de consulta butifarrendum costellada, como la que se hizo en Aréns y en otros municipios, en la que abren las puertas de los locales y a los afines les dicen que voten. Y entonces, allí no hay garantía ninguna. Como no se ha convocado en el plazo, no se ha convocado en el plazo legal, pues ya estamos incumpliendo. Ellos dicen que se amparan en una ley, pero en realidad no se amparan en la ley porque no han convocado con los plazos necesarios. Si uno va a votar allí, va con su DNI, no está en ninguna lista de defensa ni nada. Puede irse luego a tres meses más para allá y votar otra vez. Cuando esos señores digan ha participado el 38% de la populación y tenemos el 91,5% de votos afirmativos, o sea, ¿me tengo yo que creer al señor de la ANC y el recuento que han hecho con las camisetas amarillas, esas, ahí esa gente, y yo dar por buenas sus cifras de participación? Y sus cifras deciden no. ¿Tenemos esto los ciudadanos que tragan esto? Yo creo que no. Entonces, hay una serie de ciudadanos que no estamos conformes con que el Estado se lo pongan algunos por montera y hagan de nosotros lo que quieran. Unos ciudadanos que tenemos dignidad. Unos ciudadanos que cuando nos manifestamos, nos manifestamos protestando protestando contra lo que nos parece que es un gobierno que no hace lo que debe y no nos manifestamos porque un gobierno que no hace lo que debe nos llama para que nos manifestemos por tierra, mar y aire y entonces ellos, claro, que meten 700.000 como Francon ponía llena la plaza de Oriente porque convocan desde el gobierno. 40.000 que vayamos a la plaza de Cataluña el 12 de octubre somos 40.000 personas que se sienten libres. 700.000 que se alinean muy bien con sus camisetas amarillas y rojas son gente muy obediente y están muy bien y merecen todo el respeto pero a mí me gustan más las ideas de aquellos que sostenemos lo que pensamos y no lo que nos hacen acabar pensando en los últimos cuatro años mucha gente ha girado se ha hecho independentista pero en los últimos cuatro años. Es misión nuestra que esto acabe yo creo que en Ciudadanos empezamos a a suponer una oposición fuerte a esto no tengan miedo no crean que ellos están ganando ellos creen a veces parece que se lo creen ellos que pueden ganar pero cuando les dices oye pero si Esquerra Republicana va a ganar va a ganar sí con 35 escaños le dan las encuestas de 135 que tiene el Parlamento de Cataluña eso es una mayoría para subirse al balcón a declarar la independencia en ninguna encuesta Esquerra Republicana y Convergencia y Unión sacan mayoría de las últimas no sacan mayoría ellos parece que se lo creen mucho pero en realidad no se lo creen tanto al final tendremos una Cataluña dividida en la que será responsabilidad de algunos restallar las heridas pero no tendrán una Cataluña independiente no la tendrán No voy a enrollarme más y voy a pasar la palabra porque además luego ustedes queremos que puedan hacer preguntas y por lo tanto pues yo esto lo tomamos a modo de introducción y luego ustedes ya nos harán preguntas y presento a nuestro querido amigo diputado por Tarragona secretario general de Ciudadanos Matías Alonso que es una persona buena honrada simpática simpática trabajadora es mi amigo estoy muy contento de presentarlo muy orgulloso de que en Ciudadanos tengamos gente honrada carta cabal que se cree lo que dice fíjense que yo no quería leerlo de Johnny Puyoli ni me he traído el papelito no he leído nada de lo que he dicho nos lo creemos no somos como Rajoy que parece que para decir lo obvio tiene que estar pegado un papel nosotros nos lo creemos ahora hablará mi compañero Matías Alonso diputado por su provincia por su circunscripción y nada deseo que le desguste mucho aplausos 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 aplausos